El presidente de la república después de esto ya siguió con su agenda, se reunió con el empresario y el hombre más rico de México, Carlos Slim. Tuvieron un encuentro previo a la supervisión del plan de reconstrucción en Acapulco. Convocó también a distintos grupos empresariales, al Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos empresariales, precisamente con este tema, buscar en los organismos privados el apoyo para la reconstrucción del puerto, de este histórico puerto de Acapulco. Uno de los acuerdos que se ventiló a la salida de los miembros de las asociaciones de bancos de México, esta Asociación Nacional de Banqueros de México, pues ya Julio Carranza Bolívar, presidente de la misma, hizo el anuncio que el próximo año, en el mes de abril, la convención bancaria se llevará a cabo en el puerto de Acapulco. En el ámbito internacional, Corea del Norte lanza un misil hacia el mar, denunció esto Corea del Sur, Seúl, desde Seúl, se dijo que se reanudaría la vigilancia aérea en respuesta al lanzamiento, este reciente lanzamiento por el norte, también de un satélite espía. Vamos a continuar con información de índole local, pero antes déjeme saludar a mi compañero amigo Jorge Espíndola. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos tienes de datos? Mucho de saludar a todo el auditorio de este espacio de periodismo trascendente. Pues les tengo que iniciarse el pasado lunes el periodo de 60 días de precampañas políticas para todos aquellos aspirantes o suspirantes a los 20 mil cargos de elección popular que estarán en disputa en todo el país en la próxima contienda electoral, pues la espotiza, la espotiza histórica que viene. Serán más de 52 mil, 52 millones de spots los que se estarán difundiendo en casi, en un total de 3 mil 709 estaciones de radio y canales de televisión, a través de las 3 mil 709 canales de estaciones de radio y televisión que se estarán difundiendo estos más de 52 millones de spots. ¿Cómo crees que vaya a acabar la gente, el electorado? Eso es lo que se está planteando en este momento, porque en vez de motivar a la gente para que salga a votar en las elecciones del 2 de julio del próximo 2024, de junio del 2024, pues esto podría ocasionar un hartazgo entre la población que no tienes idea. En vez de motivarlos... Podrían acabar cansados, ¿no? Ya de partidos políticos... Pues imagínate, te prende tu pantalla o tu televisión o en una estación de radio y encontrarte con 52 millones de spots, pues estaría muy crítico, ¿no? Bueno, y si a eso le sumas, Jorge, lo que no está regulado, porque esto está regulado por la ley. Acá no hay de otra, no es de que quieran o no. Bueno, si los partidos no hacen uso de esos tiempos, ya es asunto de ellos, pero normalmente los utilizan, es lo que les conviene. Entonces, imagínate lo que no está regulado, las redes sociales. No, pues ahí va a llover. Imagínate nada más que van a estar desaturadas... Se van a desparramar... Todas las redes sociales... Se van a desparramar propaganda, ¿no? Con toda esta propaganda política que en vez de motivar a la gente, van a provocar hartazgo y esto podría derivar en que se incremente más el abstencionismo en el proceso electoral del 2024. Pero de esta es potencia histórica, se los voy a contar en mi espacio de finanzas, negocios y una que otra trancha. Muy bien, Jorge. Bueno, pues vamos a continuar. Mire, en el ámbito local también toca con otros estados de la república, pero particularmente hablemos del caso del estado de Morelos. Hoy se vence el plazo para que quienes quieran ser aspirantes a precandidatos de la cuarta transformación a las diputaciones locales y a los ayuntamientos. Es decir, presidentes municipales, síndicos y regidores, bueno, también en femenino, ¿no? Presidentas, presidentes, síndicos, síndicas, regidoras, regidores de los ayuntamientos, de los 36 ayuntamientos. Hoy se vence el plazo para que se registren de manera electrónica, en forma digital, en la página de Morena, la página oficial de Morena. Ahora, el de diputados federales, pues mire, si hay alguien o si había algunos que quisieran inscribirse y no lo hicieron, la de diputados federales ya venció, venció el pasado 3 de noviembre. Vamos a comentarle un poco más adelante al respecto porque, pues sí, sobre lo de las fichas locales, sobre las precandidaturas para la gubernatura del estado, sí hubo mucho ruido, estuvieron diciendo y cómo era la convocatoria y el proceso, pero acá no hubo ni un solo comunicado de parte oficial del cuerpo dirigente, del comité estatal, ni, digamos, publicidad al respecto de estos procesos. Ya ahí, ya trascendió a algunos que se han inscrito, que lo han publicado en sus redes sociales. Ya han dicho, yo ya me inscribí, sacan su foto de que se inscribieron, pero ojo, esto no significa que ya sean, ¿eh? Esto es el registro de aspirantes a precandidatos. Después le voy a dar, después del corte comercial, le voy a dar los plazos, los términos, cómo viene esta convocatoria, y quiénes sí, quiénes no, se pueden inscribir, y cuándo sabremos finalmente quiénes serán los candidatos de la 4T. Leonardo García Camarena, el coordinador general de Misión Rescate México, que hoy, por cierto, estuvo en este estudio por la mañana con mi compañero y amigo Teodoro Rentería, convocó a acudir a la presentación del libro La Rebelión de la Clase Media, de la autoría de Guillermo Velasco y Rodrigo Sola. Este acto se llevará a cabo el día de hoy a las 4.30 de la tarde, a esa hora comienza el registro, y el evento en sí da principio a las 5 de la tarde en el Hotel Holiday Inn, situado en Avenida Díaz Ordaz, en Cuernavaca. También, en este marco, se tomará protesta a Norma Mariel Mota, como representante del Comité en Morelos, de esta organización Misión Rescate México, y a Mayela Alemán de Adame, como coordinadora de la Red de Mujeres de Misión Rescate México en Morelos. En el Congreso Local, el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Eric Sánchez Zavala, insistió en que van avanzando en el proceso para designar a los magistrados y jueces que componen el Poder Judicial en el Estado de Morelos, vacantes que están, bueno, siguen estas vacantes, en el Tribunal Superior de Justicia y algunos otros órganos. Estudiantes y profesores de la escuela primaria de tiempo completo, de las pocas escuelas de tiempo completo que quedan, Otilio Montaño, en Emiliano Zapata, protestaron de manera muy enérgica por la falta de apoyo para la construcción de una quechumbre y el servicio irregular, la carencia que tienen de agua potable. En otro de los temas, en Paloma Estrada Muñoz, vocera de la comunidad de Alpuyeca, ha insistido el día de hoy en su llamado al Poder Legislativo, al Congreso Local, para que Alpuyeca sea declarado, ya sea erigido, como municipio indígena. Hubo un comunicado de prensa de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en el Estado de Morelos. Bueno, pues, según esto, se han entregado ya análisis de situación a los presidentes municipales, se va a seguir la colaboración, se les va a invitar a las reuniones y también a que se suben al mando coordinado. Bueno, pues, acá habrá mucho que analizar porque ya estamos terminando el sexenio y esta mesa de la construcción de la paz, pues, nada más no arroja resultados positivos. Tanto así que el sector empresarial está gravemente preocupado por la situación de violencia. Están aterrados. Son palabras que pronunció Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y por otro lado, datos que nos revelan que efectivamente la situación de violencia en el Estado va de mal en peor. Por quinto mes consecutivo se rompe el récord de homicidio doloso en el Estado de Morelos. Además, fíjese, cinco meses, ¿no? Cinco meses continuos donde hay cada vez más asesinatos dolosos en lugar de que bajen, ¿no? Contrario a lo que presumen las autoridades federales. Y ahora, imagínense, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? En los datos de este lunes, los correspondientes a este lunes, donde fue estos actos violentos que vimos en la noche y madrugada de lunes, de domingo para lunes 20 de noviembre, registraron ahí en el Sistema Nacional de Seguridad Pública tres homicidios dolosos. Cuando las mismas autoridades, en principio, habían reconocido nueve, hoy ya saben que fueron diez, ¿no? Diez, diez asesinatos en total. O tal vez más. Además, realmente, pues ya con esto no sabemos. Si el secretariado no trae los datos que aquí son públicos, el secretario federal, pues ya te imaginas, ¿no? Imagínate.